En una noche cuando el sin son te abre paso A mi soledad a 30 grados bajo cero me veo llorar solo por ella Por ella siento que mi almohada es mi tristeza Por ella siento que he perdido en la cabeza ¿Por qué te has ido? Dime quién llena el vacío que quedó al estar sin ti ¿Quién sé que el llanto que acongoja a tu sufrir? Dime quién quita tu vestido de dormir Que me duele, que me hiere Que me matan ¿Por qué te has ido de aquí? Cuando tu brisa oye mi llanto y mi sufrir Cuando el rubor que hay en tu labia de teñir Y en otros brazos otras prendas de vestir ¿Por qué te has ido de aquí? Cuando no puedo soportar la soledad Cuando inocentemente no haya quien culpar Si en el destino somos culpables los dos No te vayas, no, no te vayas No me dejes Sabes que no sé vivir Si tú no estás aquí Cada instante que me ves Me haces temblar así Sabes que no sé qué hacer Y sabes que no sé qué hacer Para luchar por ti Por tu sopo miel Sabes que no sé vivir Si tú no estás aquí Cada instante que me ves Me haces temblar así Sabes que no sé qué hacer Para luchar por ti Porque te has ido de aquí 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 Camino a empezar Lo que a unir de aquí En Chuchones De aquella noche Se van sumando una tras de otra Ya van más de mil Y en mil pedazos se destrozan Mis sueños de abril Todo por ella Por ella el suerto de esperanza Es mi tristeza Por ella el río de aguas saladas Es mi condena ¿Con quién te has ido? Dime quién Dime quién Te calentó el oído hablando mal de mí Dime quién compra con detalles tu vivir Dime quién quita tu vestido de dormir Que me duele Que me hiere Música Que me mata P eine Porque te has ido de aquí Cuando tu brillo y en mi llanto y en mi sufrir Cuando el rubor que hay en tus labios de teñir Y en otros brazos otras prendas de vestir Y por qué te has ido de aquí, cuando no puedo soportar la soledad Cuando inocentemente no hay a quien culpar, si en el destino somos culpables los dos No te vayas, no, no te vayas No me dejes Sabes que no sé vivir, si tú no estás aquí Cada instante que me ves, me hace temblar así Sabes que no sé qué hacer, para luchar por ti, por tus ojos y miel Sabes que no sé vivir, si tú no estás aquí Cada instante que me ves, me hace temblar así Sabes que no sé qué hacer, para luchar por ti Porque te has ido de aquí De aquí Porque te has ido de aquí No sé qué hacer, para luchar por ti Gracias por ver el video.